La joya que guarda esta catedral estuvo escondida durante siglos y gracias a ello hoy podemos contemplarla en todo su esplendor. Una primera mirada al conjunto desde fuera nos avisa que estamos ante un lugar muy especial, único, diferente. El interior tan poco defrauda, su cimborrio mudéja renacentista ilumina un retablo digno de ser contemplado. Sin embargo, su mayor tesoro está arriba, a decenas de metros de nuestras cabezas. Se trata de una cubierta en madera de par y nudillo de excepcional factura. Casi 800 años de historia nos contemplan, y aunque desde abajo no se pueda apreciar, una vez que subes arriba descubres las cosas que cuentan los artesanos mudéjales y cristianos que le hicieron. Hablan de animales mitológicos y de cosas fantásticas, pero también nos cuentan cómo era la vida en el momento de su construcción. Cuesta no conmoverse ante tanta belleza. Los mudéjales poco amigos de las representaciones figurativas nos regalan mensajes secretos escondidos a la vista de todos. Esto que ves es la catedral de Santa María de Mediavilla y está en Teruel, España.